Hay tamalitos y vamos a hacer... ¿Vas a hacer café? Ayer hicieron tamales y no se calenta. Mira se va a tirar leche, córrele, córrele. No puedo apagar. Ya la apague. Se nos chingó el horno, ya les dijiste. No. Se chingó el horno, ahí estaba y lo quité. Y encargué las piezas, pero van a tardar en llegar. Me encanta. A ver si lo puedo arreglar, según es el fusible y un termostato. Mira la idea. Nomás estaba picando esto. Y un café. Tamales. Encargué un mueble, pero lo dejaron en la casa incorrecta. Y no nos habíamos dado cuenta, ni nos habían avisado que había llegado eso. Y se mojó. Todos son iguales, son tres, Dani. A lo mejor no ocupas esto. Y está bien mojado. ¿Eso también está mojado? No, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es un mueble. Es otro mueble. Ya se la pongo. Vete, ya. Ya vete. ¿Eso no está tan mojado? ¿Ve? Está bien mojado. Son unos libreros para poner mis zapatos. Vete tú, miren. No, no. En el último vlog me dijeron... En el último vlog. En el último... En el último vlog me dijeron que... Daniel, que mi ropa estaba muy arrugada. Ya sé. Por eso encargué esto. Dale. Por eso encargué esto. Para planchar la ropa colgada, Daniel. Este es un invento que nos va a cambiar la vida. Es un... Un steamer. ¿Cómo se dice? Dice un vaporizador de tela. Con vapor. Ahí se supone que... Si le gustó a Daniel. Si sirve, ¿no? Porque sí. ¿Y más rápido que la plancha, o qué? ¿Verdad? Es la... Steam Fast. Hasta el nombre lo tiene. Rápido. Los sobacos. ¡Ay, sí! Ya parece niño grande. Dice cómo me agarra. ¿Quieres que te cargue? Sí. Oh, mi vida. Te quiero tomar una foto. ¿Sí te dejas? ¿No? Muchachos, buenas tardes. No las había saludado porque hemos andado. Ha sido un día muy loco. Y no hice nada. Como... O sea, sí hicimos, pero no hicimos. ¿Sabes? Este... Llevo estos zapatos aparte porque... Me los voy a poner. Ahorita traigo otras cosas, pero... Otras, unas pantuflas, pero me quiero poner esas. Por favor, que quiero que Daniel me tome unas fotos. Y me voy a poner estos lentes. Pero tengo que limpiarlos porque están bien mugrosos. Miren, ya acomodó el... Eso, Daniel. Trató de armar uno, pero creo que... Lo puso al revés eso. ¡Ay, me asustaste! Puso al revés eso. Entonces... No, ahí sí, no. Se le ve la etiqueta, está arriba. Sí, es un cholito. Es un cholo, ¿verdad, bonito? Dijo, Dailin, se parece a mi papá, ¿verdad? ¿Ayer? Y tú aquí... A ver, tú, ¿tú a quién te pareces? A mi mamá, porque tiene lentes. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué hermosa! Mira, Daniel se los limpió, pero ya los enmugreció. Y llegó paquete de Urban Decay. Muchas gracias. Es una paleta tan bonita. Ya la vi. Luego se las enseño bien al ratito, porque ya nos vamos. Ya es tarde. ¡Ay, qué hermosito se ve mi bebé con su cachucha! Siento que ella es hombre grande. ¡Ay, mis pelas! ¡Bebé! Dailin, te falta amarrarte. Ya nos vamos. ¿Por qué me agarraron? Como que esta cámara ha estado actuando media rara. Siento que ya las está dando también. ¿Tú no, Daniel? No sé, ¿sientes que se ve como raro? ¿Ese cosa no se la habrá traído el aire para acá? ¿Qué cosa? ¿La de los señores? No, como que le empargaron la tierra ahí, ¿verdad? No, todo se va raro en la tierra. Sí, mira, Daniel. Siento que se ve raro. ¡Sí, mira, Daniel! ¡Siento que se ve raro! ¡Papé! ¿Qué? El bebé tiene sol. ¿El bebé tiene sol? Traigo un overol y ahorita que me agaché, aquí se rompió más. ¡Ay, no me eché crema en las manos! ¡Ay, no me eché crema en las manos! ¿Mami, quieres o qué? Sí, yo quiero. Te veo mi cámara. Ni les dije a dónde vamos. Vamos a comer pescado. Vamos con mi hermano que... Que iba... Que quedamos de hacer... Que íbamos a hacer mojarras. Nos llevamos para allá. Se nos hizo algo tarde. ¡Qué raro, ¿no? A mí nunca se me hace tarde. A mí cuando me invitan a una fiesta deben de decirme dos horas antes. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No sé, así es. Es el trabajo. Fuimos a... Paramos a tomarnos unas fotos y ya nos vamos. Y también pasamos por... Daniel pasó por unas bebidas. Y me gustaron las fotos. Y luego les enseño mi overolcito. Mis papás andaban con mi hermano. Fueron a Wichita. A un paseo de la escuela de los niños, me parece. Se fueron desde las 8 de la mañana y ya me hablaron que ya están aquí. Mira, ya está Oscar también. Ya me cambié de zapato. ¿Cuál se está rompiendo? Está, pero mira cómo viene ya. Sí. Oh, este es pati pack. ¿Cómo es tu cara? ¡Ay, qué hermosito! ¡Ay, qué hermosito! ¡Qué bonito! Ya aguantaste ahí un ratito. ¿Cómo te ve? ¡Es tu pimo! ¡Es tu pimo! Ahí van a bañar los pescados. ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy! ¿No me conoces, Ida? Bien contento, bien contento, bien contento. Estás bien bonito. ¡Mami! A ver, dale. ¡Mami! ¡Ay! No, hazlo bien. Con fuerza. Sí. Ahora voy a hacer esto. ¿Tampoco así puede? No, qué rápida, Dailin. ¡Guau! ¡Tu rapidez! ¿Tú sí puedes, Aira? No, está muy chiquita. Está muy chiquita. Tengo otro mal. ¿Qué les pusieron, Flaco? Los marinamos con todo. ¿Con sazonadores y harina? Harinita y luego su raco y sal. ¡Raco y sal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy! ¡Ahorita va a empezar a oler! Hay gente que no le gusta. No le tiene miedo al aceite. ¡Vijoles! Vamos a necesitar otro plato. ¿O dónde vamos a echar la basura? No, no, no. Eso no. Yo te voy a dar. ¿Ok? Dailin. Con cuidado. ¿Qué? Daniel lo estrena. ¿Ya lo has estrenado o no? ¿Ya? ¿No se le ha espantado de esto? ¿Eh? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Sí le irás a atinar? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Sí lo atinaste? Este para acá, dale. Ay, me da miedo eso. Cuando estaba embarazada andabas haciendo eso un día, ¿te acuerdas? A ver, quiero ver. No, no, quiero ver. Daniel, tengo miedo. A ver, ¿dónde le pusiste? Es que los... Tiene bien harta fuerza, casi mucha el cartón. ¿Tengo? No, yo no. ¿Tengo clave eso? A ver. Tengo una puntalera. Y apachula, ¿sí la ves que tiene un resorte ahí? Y está apachulado así y ya no me mando aquí. Es que es de aquí enhorita. Porque son grapas. Aquí tenemos una carpintera con herramienta chingona. Ahí sí la ocupan para los roofing, a poner techos. Una pistolera chingona. Este se agarrole maña. Agujereó, eso. Es que tiene mucha fuerza. Hizo que el compresor está apagado. Muchachos, ya llegamos a la casa. Uy, sí, desde hace rato, hermano, ya me voy a dormir. Ya Daniel metió el mueble ahí a mi cuarto, pero siento que tengo muchas cosas. Necesito sacar, acomodar, pensar, organizarme bien. Sí, él... Ay, un gallo. He escuchado... He leído muchos comentarios. He leído muchos comentarios que me dicen que abajo tengo mucho espacio. Y yo sé que tengo mucho espacio, pero sí quisiera arreglar, pero... Y luego agarramos la troca y en fin. Entonces no es el momento ahorita, ¿verdad? Aparte... O me puedo ir así abajo. Sin que esté... Paredes ya tiene, piso ya tiene. Aire acondicionado tiene. No, es pues las paredes... Unas partes no son bien, como... Los cuartos no están bien marcados por un lado, ¿verdad? No sé, necesito pensar bien qué voy a hacer. Hoy me aclama mi bebé. Necesito pensar bien qué voy a hacer. Muchas cosas, ¿verdad? Mira, por lo pronto... Quitarme esta ropa rápido... Y... Para dormir al bebé. Es lo que siempre hago. No me da tiempo ni desmaquillarme a veces. Nomás me arranco las pestañas y me cambio de ropa y... Lo acuesto ya. Luego me levanto poco a poquito a... A este... A desmaquillarme. Sí. Me despido. Muchas, muchas gracias por vernos. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Y les quería comentar algo. ¿Se acuerdan los Alka-Seltzer que les comenté que son para la tos y la gripa? Bueno, les cuento que todavía no me ha dado gripa. No me ha dado nada de... Ay, ¿por qué no me saqué mi cadenita desde hace rato? Esto ahorita la estoy sintiendo. Les recomiendo eso por si se andan... Como que siente que se andan enfermando. Yo he estado tomando eso y no me ha pegado gripa. Entonces, yo pienso que... Me está sirviendo. Entonces, consígalo en una farmacia. Y como unas dos veces, tres veces al día me rotó. Sí, me siento. Ya, me despido. Nos vemos mañana. Bye.